Gesto, voy arriba, despego y acelero acá Salto arriba y acelero Salto arriba, gesto y acelero Va, va Y arriba y acelero, y arriba Les pego arriba y acelero ahí Fíjate acá, fíjate acá, Carlos, fíjate acá Les pego arriba, eso Vino arriba a la rodita, ahí va Son tres pasadas Y ya nos vamos los rondos Tres pasaditas ahí, despego bien arriba Al arriba, al arriba Usted va, rodita arriba Rodilla arriba Bien, bien, bien jugada, bien jugada, bien Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Ocho, nueve Una, tres, dos Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve Tien, solo chair, pierde, cuatro Tien, cuatro cinco, cinco Tien, cuatro Tien, cuatro Tien, cuatro Tien, cuatro Nueve Tien, cuatro ¡Vamos! ¡Dale, Nieto! ¡Arriba! ¡Esero! ¡No! ¡Pero, pero, pero! ¡apatilo! ¡Ya vengan, recuerden! ¡ Shoot! ¡Sí! ¡Barledo! ¡Sigue! 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 ¡Dale, dale! ¡Ranty! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!